¿Qué es la asociación de personas con síndrome de Down? Bueno, ASDAI, Asociación de Personas con Síndrome de Down, con el objetivo de realizar actividades inclusivas. Ya nace hace seis años, desde el año 2012 que venimos trabajando. El objetivo, más que nada, es el hecho de realizar, como te decía antes, actividades que tengan que ver con la inclusión, con la socialización, con la inclusión, dar visibilidad a la temática, en este caso, de las personas con síndrome de Down. Así que nos hemos reunido, hace seis años atrás, un grupo de personas, padres, profesionales, fui yo quien los convocó para poder llevar adelante este proyecto como asociación, y así fue como nació, con el interés, por supuesto, de cada uno de ellos, y sumarse y aportar un poco a la causa y a la temática. ¿Cómo te llega a vos particularmente la idea de empezar? Porque generalmente suelen hacer estas ideas de, por ahí, padres con niños con síndrome, y en este caso vos no tenés hijos, ¿cómo fue que empezaste con este proyecto? Sí, sí, esa es una pregunta que me suelen hacer, y realmente tiene que ver con una cuestión de sentimiento, de querer hacer algo y aportar un granito de arena desde esa área. Yo principalmente, particularmente, llegué a concretar este proyecto porque comencé a trabajar ya hace muchos años con una niña de 14 años que tiene síndrome de Down, llamada María Marta. Soy profesora de educación física, comencé a trabajar con ella desde el área de la educación física. y, bueno, me involucré con ella en su vida, en su familia, en sus intereses. Fue creciendo, llegó a la adolescencia y, bueno, es ahí donde me empecé a preguntar qué espacios podía tener como para socializar, como para tener un grupo de pertenencia. De hecho, no lo tenía, estamos hablando ya cuando ella contaba con 18 años, ¿sí? Y fue así como, bueno, me interesó el tema, y me decía, bueno, ¿qué se hace en estas circunstancias? Cuando salen de la escolaridad a los 14, 15 años, sí van a los talleres de preparación laboral, pero ¿y la vida social? ¿Dónde, en qué parte queda? ¿Dónde la ubican? Y, bueno, así fue como se me ocurrió armar la asociación, para tener un espacio de pertenencia, donde ellos se puedan reunir, puedan compartir espacios, actividades, puedan generar amigos, y, bueno, justamente de eso, de demostrar que ellos son capaces de mucho y de que pueden llegar muy lejos, pero, bueno, que hay que darle la posibilidad. Y yo, bueno, de mi lado creía que podía hacer algo así. Bien, ¿cómo responden las familias en cuanto al acompañamiento que merece y que necesita una persona con síndrome para poder estimularlos más? Y la verdad que muy bien, porque sabemos que cuanto más espacio se le abra, cuanto más se trabaje sobre la inclusión, creo que siempre va a ser positivo, y sobre todo para las familias que luchan día a día para que así sea, ¿no? Desde el momento cero, ellos tienen la preocupación de que sus hijos sean aceptados, sean valorados, sean mirados, ¿no? Con esa mirada no discriminativa, sino más bien de aceptación. Entonces creo que se ofrezcan espacios como este, donde justamente se habla mucho de la socialización, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Darles espacio también a las familias para que se acerquen, para que compartan, para que puedan, con otros padres, poder hablar de cada uno de su situación, ¿no? Y es como que, bueno, también hace muy bien a la relación con el otro, pero bueno, no es a mí solo que me está pasando, hay otros y la viven de esta manera, y el hecho de contarse las vivencias, y la verdad que es una ayuda y un aporte muy importante para la familia. Bueno, y ASDAI desde ese enfoque, digamos, trabaja con los talleres de asesoramiento y apoyo y orientación a las familias cuando sobre todo se trata de papás jóvenes que recién se inician en el camino de tener un hijo con síndrome de Down, ¿no? Bien, las familias que por ahí están escuchando la nota o la leen y quieren acercarse a la asociación, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, ASDAI está ubicada frente al Consejo Deliberante, Bolívar casi Rivadavia, Bolívar 1559, exactamente, o tenemos también, como no tenemos secretarias para que estén atendiendo de mañana o de tarde, simplemente los días de taller y de actividad podemos atender, pedimos que se informen a través o se comuniquen a través de las redes sociales, tenemos el Face que es ASDAI, Posadas, es nuestro Face, o un teléfono, ¿no? Entonces de esa manera podemos coordinar reuniones o invitarlos a otros eventos de manera que puedan conocer un poco. Perfecto, particularmente este sábado van a estar haciendo un evento para recaudar fondos para poder solventar los gastos que por ahí van teniendo desde la asociación, contanos del evento, dónde va a ser, cuándo va a ser y de qué se va a tratar. Bueno, el evento se trata de una feria americana que generalmente la hacemos dos veces al año, a veces suele hacerse en ASDAI, en este caso va a ser uno de los barrios, el año pasado lo hicimos en el barrio San Isidro, ahora lo vamos a hacer en el barrio San Lucas, va a ser el sábado de las 9 de la mañana hasta las 12, sería específicamente en la Plaza San Lucas, que queda de las 2.13 a la altura de la calle Irigoyen, bueno, la plaza es muy conocida, es un barrio amplio y bueno, justamente porque creo que es un ida y vuelta con la feria, nosotros ayudamos al barrio, que realmente en las ferias vos encontrás buenos precios, accesibles y bueno, y a la vez nos ayudan a nosotros a poder recaudar fondos para solventar nuestros gastos que tienen que ver con el funcionamiento de la asociación, con el pago de algunos impuestos y bueno, el arreglo de la institución, que en este momento estamos con problemas de humedad y bueno, necesitamos poder refaccionar algunas paredes y bueno, esto no viene al pelo para poder hacerlo. Bien, como para cerrar y llamar un poco a la reflexión también, ¿qué es o cuáles son las características de una persona que posee síndrome de Down? Antes que nada, que las personas con síndrome de Down tienen todas las posibilidades y las habilidades a punto de poder potenciarse, queremos nosotros como sociedad poder darle la oportunidad, son muy hábiles, son personas que les cuesta un poquito más, que si no las conocemos creemos que no son capaces de llegar a mucho o que no se van a animar, son muy capaces y tienen toda la voluntad si nosotros les damos la oportunidad. Son muy buenas personas, con carácter también, muchas veces se dice que son, generalmente se dicen son pobres angelitos, yo a veces digo, son pobres angelitos si los ves desde esa mirada, pero realmente tienen su carácter, tienen su postura, te pueden llegar a decir y a marcar, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo acepto y esto no. Nosotros convivimos mucho con jóvenes y adultos y escucharlos expresarse, a veces te da y te marca las pautas de que ellos no tienen límite, de que los límites se los pone la sociedad, que muchas veces el no conocer hace que las personas se alejen, o que le limiten las posibilidades, pero por no conocer, por no saber, a veces no se trata porque sean malas personas o no lo quieran hacer, simplemente porque desconocen todo su potencial. Son muy de buen humor y muy sociables, por eso nosotros en la asociación realmente apuntamos a lo social porque es donde le abren las puertas. Tenemos una murga que ya se tiene dos años, que la murga nos permite ir a lugares, que ellos muestren sus habilidades, que sea visible, son capaces de tanto y si les da la oportunidad pueden hacer muchísimas cosas. ¿Cuáles son las actividades por ahí de esparcimiento que van surgiendo? ¿Lo de la murga, por ejemplo? La murga que tiene sus talleres los días sábados, a un profesor, Kike Feldman, que es el que le está dando las clases, también Obando, Mauricio, que es el profe de música, que también nos apoya gratuitamente, que se les agradece infinitamente porque siempre están ayudando a los chicos al taller de percusión. Después tenemos talleres de expresión artística, pintura, manualidades, computación, la parte informática, con programas excelentísimos que tienen que ver con una didáctica muy particular para cada uno de ellos, de acuerdo a sus habilidades y capacidades, para que puedan justamente insertarse en el tema de la informática, pero de una manera jugada y muy didáctica, están muy buenos. El taller de psicomotricidad, que es para los más pequeños hasta 4 años. Después charlas, como te decía hoy, con las familias, los eventos afuera que tienen que ver con la sensibilización y la comunicación sobre el síndrome de Down, que se hacen, por ejemplo, el 21 de marzo de cada año, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, que es el 21 de marzo, en la Costanera, generalmente en el mismo lugar donde está el Monumento del Papo todos los años, el Día del Niño, que viene ahora en agosto, que lo hacemos en la Costanera también, salidas, paseos que se hacen en forma grupal, todo lo que tenga que ver con el SMA, de insertarse en diferentes ámbitos sociales. Gracias por ver el video.